¡Ay, pues este nido! ¡Ni, yo tengo mucha hambre! ¡Ni! ¡Ni! ¡Ay, por fin! ¡Qué fastidio este niño! ¡Por fin me va a dejar un paso! ¡Ay, qué linda ropa que tiene la patrona! Me llevaré unos totalizantes a mi cuento... ¿Me dejas ver la mochila o llamo a la policía? ¡Qué extraño! ¡Tengo mucha hambre! ¡Oye, ve las galletas que mi mamá me compró! ¡Vamos a buscar a Miguel! ¡Vamos a buscar a Miguel! ¡Vamos a buscar a Miguel! Espera, espera. Pero, ¿segura que podemos estar aquí? Sí, esa boba de mi jefa llega tarde. Pero, mi hijo no molestará. ¡No! ¡Se comió mi mesa! ¡Qué rico! ¡Suscríbete! 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 Espera, espera... ¿escuchaste eso? ¡Vamos, vamos! Miren, tengo mucha hambre Mi mamá dijo que había galletas Pero no las encuentro Anda, ve, dale, comerse Ay, qué fastidio Como siempre, joder Mira, ¿sabes qué? Cámbiate, yo voy a extraerle a ese niño Miren, ¿estás ahí? Ay, ¿qué quieres? Ay, qué fastidio Como siempre, no me dejas dormir Es que quiero comer Ay, qué bestia Siempre eres así Vamos, vamos, vamos Por favor, vamos Viste, tienes cansada, tú Ya te voy a un caballito Para que déjate de joder Sí, pero eso me tienes loca Porque no me dejas descansar Toma Te fuiste, también Ándate, ándate a dormir Ándate, ándate Mi amor, te extrañaba bastante Mira, no te viste en días y estoy preocupado Ay, es que pasa que por el trabajo Y aparte ese niño Ese pato ojo No me deja hacer nada Sinceramente Amor, no digas eso Mira, los niños a esta edad Son un poco inquietos Les gusta jugar Aparte se ve que es buena O sea, buen niño Sí, pero es que siempre Cuando trato de estar contigo No sé, ese niño interrumpe Ah, pero entiende también Que estamos en una casa ajena Y estamos, pues Y él es el dueño ahí prácticamente Y no debería estar metiéndome ahí Ay, ya me caí Ay, si ves Si te das cuenta Como siempre Lo arruina todo ¿Estás bien, hijo? ¿Estás bien que te hiciste doler bastante? A ver Está bien, mi amor Mejor, mejor me despides Ay, vamos, vamos Oye, que viste Pareces niñita Por todo Lloras Qué niño, bueno Que he hecho compras Le voy a decir pato Como cosa que no compras Total me libera de ser compras Dejas No, no, no No, no No, no Ay, así Dejarme Estar Este El El ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¿Sabes qué? Mira, ya... Mezco la camita para que rean más... ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, por fin! ¡Qué fastidio este niño! ¡Por fin me va a dejar un paso! ¡Ay, qué linda ropa que tiene la patrona! Me llevaré a unos totales apuntes y cuentos... Y vaya, no me lo haré! Tome, te alicetas sin audio... ¡Suscríbete! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete! Miriam, ven acá Buenas tardes, señora, dígame Buenas tardes, Miriam ¿Cómo estás? ¿Qué tal se aportó mi hijo? Bien, su hijo se aporta muy bien Ay, es un angelito Pero le quería comentar que ya se acabaron las galletas Qué raro, recién compré Sí, señora, pero usted sabe que a los niños les encantan las galosines Bueno, y aparte a su hijo le encantan las galletas de fresa Tienes razón, está bien, voy a comprar Me alegro que comamos Mamá, te extrañé Hola, mi hijo Tengo hambre ¿Podemos ir a comprar algo para comer? Claro, está bien Vas a crecer mucho, estás comiendo bastante Bueno, señora, ¿me puedo retirar? Claro, gracias Gracias Hasta mañana Bueno, pero no te voy a ir a comprar algo así Sí, 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 sí Bueno, yo te quiero un poco así ¿De acuerdo? Sí, sí, sí Bueno, yo te quiero un poco así Así Sí, sí, sí Miriam, Miriam Dígame, señora Miriam, hoy en la mañana hice compras Y no encuentro nada Sí, pero es que yo su cito come bastante Y le tengo que hacer su comida a cada momento Ah, bueno, chota Eso significa que va a crecer mucho Tanto que come ¿Y a dónde está Josué? Le dejé durmiendo en el cuarto Es que pasa que nos fuimos al parque Y bueno, ya llegó un poco cansado Ay, ya Está bien, voy a retirarte Ya, señora Me despido Espérate ¿Y este reloj? Es un regalo de mi madre No, mire Este es mi reloj Estuvo arriba en el joyero No, señora Es un regalo que me regaló mi mamá No puedo creer que tú me estés robando Me estás decepcionando Déjame ver la mochila que tienes ¿Me dejas ver la mochila? O llamo a la policía O sea, hasta las galletas de mi hijo Te vas llevando tú No lo puedo creer Qué decepción ¿Sabes qué? Te largas de aquí Te vas ahora Pero señora, yo necesito el trabajo Pero me estás robando Y yo no puedo tener una persona Así como vos en mi casa Te deposité mi confianza Tienes la bondad Pero señora Pero señora Yo necesito el trabajo Agradece que por lo menos No llevo a la policía Esta historia Está basada en hechos reales Todos los actores Son personajes ficticios ¡Gracias! 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 Gracias.